... ...este asno pasta, se alimenta... ...y aunque resulte sorprendente... ...previene incendios en el Parque Nacional de Doñana... ...eliminar pasto seco, mantiene limpio el bosque... ...y con ello, reduce el peligro de fuego de cara al verano. "...es una buena forma de preservar el medio ambiente... ...y buscarle una nueva utilidad al burro... ...con lo cual su supervivencia se verá muy favorecida". Es el innovador proyecto de una asociación de hinojos... ...en Huelva, llamada El Burrito Feliz... ...a diferencia de la cabra y la oveja... ...no come todo lo que encuentra a su paso... ...y aprecia, sobre todo, las plantas secas... ...tan solo hay que guiarlo... ...y el burro va abriendo cortafuegos. "...desbrozan de forma muy natural... ...no hay contaminación acústica... ...por ejemplo de las autosierras y demás... ...y sobre todo por esta zona del Preparque Doñana... ...donde hay linces ibéricos... ...pues la convivencia es muy buena, muy tranquila... ...porque los burros no destorban para nada". "...siempre ha sido un animal... ...que lo he visto como muy noble, muy dulce... ...también el hecho de lo de Platero... ...y Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez y demás... ...desde chiquitita me han encantado". Animal entrañable que lleva 5.000 años... ...junto al ser humano y que, además de ternura... ...puede seguir dando utilidad. "...nuestra experiencia primigenia aquí en Andalucía... ...se convierte en algo oficial... ...y que nos imiten, nos imiten cariñosamente... ...y más gente utilice los burros". De hecho, la asociación tiene ya un acuerdo... ...con el Ayuntamiento de Hinojo... ...se ofrece el trabajo de sus siete asnos... ...a las fincas del entorno de Doñana... ...su siguiente encargo será el desbroce de este camping. "...nos van a ayudar... ...y vamos a además, pues también colaborar... ...en eso de darles de comer... ...y también vamos a intentar que... ...que sean un símbolo". Símbolo de la ternura que así... ...de forma sostenible... ...protege el mayor tesoro natural de Andalucía. ...